Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Me ha llamado la atención que los partidos de oposición tal parece que no tuvieran otro esquema, incluso que se acerca más a las ciudadanías y de criticar se trata, que por ejemplo el de la deuda. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Así es la historia y además así nos la narró uno de sus protagonistas, completito. Y no tenemos por qué dudar de ella porque ahí se veía cuánto era lo que ingresaba y qué era lo que realmente se gastaba.